ya se conectó la mesa sí, era de la 3 la primera de la 3 bien, bien, bien ya logré poder conectarme sorry, thank you for waiting gracias por su espera, verdad así que vamos a continuar lo que les estaba explicando I'm going to show you what we were doing so we were doing a little review of the verb to be, right te recordábamos los verbs que teníamos en cada uno de ellos and now I'm going to show you how we made the sentences, ok gracias ahí por esperar pacientemente y estar participando entre ustedes ok, thank you very much hasta ahorita me están protestando en lo del internet oh my god, cuando ya se arregló ok, anyways, decíamos que tenemos 3 forms cuáles eran las que veíamos ayer a ver si me recuerdan do you remember the 3 forms del verb to be ¿lo como de verdad? era um is, are yes are correct and we have 3 types of sentences 3 tipos de oraciones do you remember the 3 types of sentences afirmative 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 negativo negativo afirmative negativo and interrogative interrogatives ok interrogative so we have the affirmatives and the rule for the affirmatives was subject verb plus complement ok so I can make an example of this ok, so I can make an example of this um objectives must bar complement now let's go with the interrupt I mean the negatives the negative will be subject right plus verb 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 y después del verb que voy a agregar do you remember not complement not not negative remember is negative and after the negative we have complement so the sentence I am happy in the negative form will be I am not happy I am not I am not happy I am not happy now let's go with the interrogative form with the interrogative form what comes first what comes first what comes first the verb to be right we are going to open the question with the verb be then we are going to go with the the subject 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 complement and then what did you say? what did you say? what did you say? what did you say? ah well question mark question mark exactly Pablo question mark so the sentence I am not happy or I am happy enough in question will be am I happy? am I happy? am I happy? and remember I have two possible answers for this two possible answers affirmative answer and negative answer the affirmative answer will be yes 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 I am happy no 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 I not okay good job and just like that this is the way we do the sentences in the with the verb to be affirmative form negative form interrogative form okay yeah excellent thank you very much now we're gonna continue ah ya están hablando de los exercise 5.10 my goodness que adelantado vamos okay anyways as I was saying before we're gonna continue here now I would like to go with another topic que se complementa con el de los alfabet but now we're gonna go with the numbers okay numbers los basic numbers from zero to ten okay we're gonna practice those numbers we go really quick here so we have all these numbers here but nos falta uno que es el number zero okay este number se puede decir de dos maneras you can say zero okay okay zero o se puede decir como la letra o okay en números de teléfono es más común que se diga como o okay there you have it so I'm gonna give you pronunciation zero o o one one two two three three four 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 five 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 six 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 seven seven eight 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 nine 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 ten ten correct muy importante este número de a cambio this is very number el número tres porque mucha gente en english me dice tree tree alguien sabe que significa tree árbol 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 imagínense esta cuenta del uno al diez y usted empieza uno dos árbol cuatro cinco seis so that's not correct right eso no es correcto por lo tanto la técnica correcta para decir el number three va a ser así muy importante todo eso aquí a la hora de hablar inglés this is very important eso va a ser acá miren la lengua empieza en medio de los dientes y luego va para atrás cuando digo la th ahí escúchame tree 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 si yo lo digo como árbol lo voy a decir así tree tree y ese es lo incorrecto yo lo quiero decir así tree 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 me dijeron árbol por ahí escuchar tree 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 por ahí estoy escuchando unos árboles y unos números tres verdad tree tree pay attention pay attention remember aquí miren tree tree suavecito porque si lo hago fuerte también tree 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 ok vamos a continuar we're gonna continue a ver con la pronunciation of the numbers ay acá ya se calmó la lluvia no sé dónde ustedes están it's really calm here aún no no por aquí si ya se calmó significa que va a ser calor aquí apenas empezando va getting hot getting hot ok ok let's go one more time vamos a ir una vez más 0 0 1 1 1 1 1 3 2 3 4 4 esperen que yo lo diga 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 5 11 0 3 5 5 5 5 5 miren la posición final de cuando digo el 5 no voy a decir solo la pronunciación del letter V por eso les decía cuando ustedes les decían que los amaban en inglés y esa relación no funcionó era porque era mentira, no le estaba diciendo que lo amaba es love pero I love you saber que le dije, pero no le puedo confirmar que le amaba es I love you la V es muy importante vamos a practicar como decir nuestros phone numbers en inglés cuando decimos phone numbers en inglés es mejor ir número por número en lugar de decir veintitantos, treinta y tantos no, número por número so will be for example, me voy a inventar uno ahorita vamos a hablar de un phone number que es seven seven para números de teléfono no vamos a decir zero sino que vamos a decir oh seven seven oh oh five five three one 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 nine night me acabo de inventar ese número, si existe no le llaman seven seven oh oh five three one nine right that's a phone number that I made up made up made up es me lo inventé verdad ahora ustedes van a ir a las salas a decir sus números de teléfono ok so you're gonna practice this is a practice y lo que vamos a hacer para que sea real es una práctica así como la que voy a hacer yo ahorita yo les voy a decir un número de teléfono ustedes lo tienen que escribir en el chat y cuando termine de decirlo ustedes lo mandan para ver si lo están escribiendo así como yo lo digo ¿se entiende la actividad? aquí en el chat de zoom no me lo están mandando el chat de whatsapp para los gestores vamos a estar despertando ahorita el chat de zoom ok yo les digo el número ustedes lo escriben y confirmamos voy seven oh five three repito seven oh five three one two eight nine repito seven oh five three one two eight nine sorry salud seven oh five bless bless you yes seven oh five one two eight nine correct correct entonces cuando vayamos a las breaker room vamos a hacer exactamente lo mismo el que dicta el número no manda el número todos los demás lo mandan y el que lo dictó confirma si se han equivocado o no ¿cártate? si entendemos ¿cártate? es como lo entendieron ¿sí? sí ok excelente entonces vamos a ir a las breaker rooms en las breaker rooms estamos participando si alguien tiene problemas de internet apaga su cámara Roxana dígame ya pude accesar aló hola sí ya pude accesar me escucha yes I can hear you ok gracias cuando les diga laura y clear significa fuerte y claro right laura y clear bien let's go to the breaker rooms really fast hacer esta practice vamos ahí aceptamos la invitación que les acabo de mandar please ok vamos a ir Gracias. Raquel, ahí está la invitación. Gracias. A ver si está correcto. ¿Me dicto el mío? Ok. ¿Quién va a decir? Mi nombre es Karina y le voy a dictar el mío. Ok. ¿Están listas? Sí, listo. Go. Ok. 7, 6, 6, 8, 6, 5, 4, 6. ¿Cómo? Puedo repetir. 7, nuevamente. 7, 6, 6, 8, 6, 5, 4, 6. ¿Cómo? Sí. Vamos. Dígame, estoy muy rápido. 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 6, 5, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 5, 9, 9, 10. Bueno, bueno. Vaya. Diga. My name is Jocelyn. El nombre primero. Mi nombre es Joselín y mi número de teléfono es 7272822894 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los últimos cuatro Lo voy a repetir Entonces era 60298340 Y ahí estamos Gracias por ver el video Hola Rina A mí me tocó salirme de la sala porque no sé la computadora creo que está fallando y no se me escuchaba el audio Oh ok, pero ahorita están volviendo todos ok Ok Una consulta más Ya Podemos trabajar en la lección 3 ya Sí, sí Terminarla esta semana o A donde podamos llegar o Si quiere terminar hasta las 5 Hasta las 4 No hay problema Ya le voy a decir ahorita que regresen todos les digo para que tengan eso de conocimiento Sí, es que esto es lo que no entendí hasta cuál lección era que íbamos a ir trabajando Entonces por eso no había terminado Ok Bye Gracias Miss Ok Mínimo Mínimo Tienen que haber finalizado esta semana La sección 1 y la sección 2 Mínimo Ok Porque ya las trabajamos Incluso ya las trabajé yo con ustedes Mínimo esta semana Sección 1 y sección 2 Si usted ya va por las 5 Perfecto Si ya terminó la plataforma Felicidades Mejor aún Pero no puede ir Atrás de la sección 2 Ok Entendemos ese punto We got it Miss Escuchamos de un video De un audio Pero algunos no entendimos Dónde lo va a enviar El audio de El audio de la De la Tres creo que De la clase No De ella ¿Cuál audio de la clase? Este video Está diciendo ella Oímos de No Escuchamos de un audio Pero no sé cuál Yo no sé cuál Se refería al video Donde resolvió la Empezó a resolver la parte 3 Entonces Ah ok De la plataforma Entonces De la 3.4 Eso iba a estar en la lista de YouTube ¿Verdad? Ahí se suben las clases Ajá 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 El audio de la 3.4 Ajá El audio de la 3 De la unidad De la sección 3 Entonces sería La que nos Usted ya lo resolvió Miss Pero nosotros No la logramos captar O sea Pero el problema es Del video Del audio No sé De dónde vamos a sacar eso Los audios Están ahí en la plataforma Todos los audios Que ustedes necesitan Están en la plataforma Si se refiere al video Donde yo lo resolvi Que es acá Ese lo va a encontrar En la lista de YouTube Que ya está Van a estar ahí Subidos los videos Diariamente se suben Y les compartí Yo ayer el link El link para la lista de YouTube Para que ustedes Se den viendo los videos Yes Así que se lo voy a volver A compartir Para que ustedes Busquen los videos Ahí Yo ayer estuve Súper mal En mi En mi conexión Y no Ahí se los mando La lista de YouTube Ahí está Y pueden ingresar A ver Tengo una mano ahí Alzada Ramón Dígame Cuando usted Resolvió Resolvió Los ejercicios Dos O parte Del ejercicio Del capítulo dos Dijo que iba a subir Al grupo Entendido O es a YouTube Que se refería A YouTube Ahí es la lista Que les acabo Ahí va a estar el video Ahí está en YouTube Gracias Gracias Puede buscarlo ahí Ahí se lo acabo De enviar el link Para que puedan buscarlo Ok Yes Bien Vaya Lo siguiente es Recuerden Tienen que tener Completo You have to have it Complete Section one And section two Una cosa Si no es Mi obligación Hacerles estos ejercicios Ok Tendrían que hacerlos Ustedes Alone Solitos Esta es una ayuda Que yo les estoy Proporcionando Para que lo sean A tiempo Pero estos ejercicios Deberíamos ir Trabajándolos En la plataforma Diariamente Ok Just for you to know Para que sepamos Ahí verdad Eso Si quieren buscar La ayuda Que les sea proporcionado Ahí está En la lista De YouTube Ok Bien Vamos Les quería decir Una cosita Por lo que yo Tuve problema De internet Bueno No fue mi culpa Pero fue el problema De internet Que hubo Perdí seis minutos Ok De clase ¿Vale? Por lo tanto Para tener la hora De video Me tengo que desconectar A las ocho y seis Porque si no Va a suceder Que nos van a hacer Recuperar Toda la hora Clase ¿Me comprenden? Si no hay un video De sesenta minutos Es como que la clase No hubiera sucedido Y otro día Tengo que reponerla Todo Así que O reponemos otro día Toda la clase O nos quedamos Seis minutitos extra ¿Qué opinas? No Mejor nos quedamos Seis Minutos más Seis minutos más Ok Ok Excelente Ya les Ok Deme un momentito Ya le doy la palabra Porque Ramón Tenía ahí levantada la mano Dígame Ramón Fíjense que yo estoy de turno Entonces He estado recibiendo la clase En mi hora de cena Y ya tengo que A las ocho retomar Porque ya terminé Mi hora de cena Entonces No sé si podría abandonar La clase Esos seis minutos O tengo que quedarme Lo más que se pueda quedar Si es lo que va caminando Y el teléfono lo lleva Ahí Ya llega Después le cancela la clase Lo más que se pueda quedar Si no Pues yo entiendo Gracias Gracias Que lo deje ahí Ok Karina Tengo la mano levantada Siempre levante la mano Para que le pueda dar la palabra Ok Dígame Aquí estoy ya Una preguntita Podría ayudarnos Diciéndonos Si terminamos Completamos Hasta la unidad dos Sí Yo voy a revisar Ah ok Porque la tarde Tuve problemas con el internet Y estoy hablando con Andy Y me decía que intentara Yo creo que terminé todo Pero quisiera que me confirmara Ok Voy a revisar Ya reviso Ok Roxana Dígame Yo suelo decir Que yo no había podido Entrar a la plataforma Pero yo tengo en físico Todo lo de las Dos cosas que usted quiere Pero como yo no puedo mucho Computación Entonces Este Andy me ayudó Pero mañana me pongo al día Con las dos secciones Ya Ah ok Solo eso Pero ya le explico Cómo ingresar a Andy Le entendí más o menos Pero mañana voy a tratar De hacerlo Porque ya en físico La sección uno y dos Fátima Tatiana Falta que complete Dos ejercicios De la sección dos Griselda ya completó Irene ya completó Jasmine Elizabeth No todo completo No todo completo Pero sí Judith del Carmen Le falta la sección dos Que complete Julia Coronada Le falta la sección dos Que complete Eh Carla Patricia Ya lleva 96% En la sección uno 100% en la sección dos Y 95% en la sección tres Kimberly Le falta que complete La sección dos Lucía del Carmen Y María José Ya terminaron Sección uno y sección dos Vamos a ver La siguiente Eh Nuris No ha terminado La sección uno Ni Ni la sección dos Necesito que trabaje Igual que Pablo Necesito que trabaje En la sección dos Solo ha terminado la uno Tengo Ramón También necesito que Complemente las dos secciones Para mañana más tardar Raquel también La sección dos Por favor Rina ya terminó Las dos secciones Excelente Roxana no me parece Que haya trabajado Ya le Ya le expliqué Ernest Por qué Ok Valeria Tengo dos secciones Eh ya terminadas Wendy Me falta que me complemente La sección dos Igual que Jamie y Xiomara Jennifer Me falta todavía De la uno una parte Y de la dos Totalmente Y Zulma Me falta que termine La mitad de la sección dos Porque ya tiene cubierta Hasta la sección uno Y sección dos Ok Yes Got it Y así ya tenemos Notas ¿Verdad? We have the Yes Yes Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Sí Sí Completamente Yo sé que algunas personas Ya tenemos un poquito De conocimiento del English Y eso es lo que lo hace Un poquito más sencillo Incluso esas personas Son las que les están ayudando En el grupo Cuando ellos Dicen verdad Es la respuesta tal Ahí hay que poner tal cosa Así que se agradece A los que van avanzando Porque son los que nos van ayudando En el grupo Thank you very much Antes de que nos vayamos Quisiera Porque ya nos vamos a ir De casa Están como tres minutitos Rápido se pasaron Les quería decir Esta es la tabla Como que Fácil Para que ustedes Hagan los Sepan los números Ya con eso Ustedes se sabe Hasta un millón Un billón Si es posible Because it's easy It's easy in English Ok Lo único que tengo que aprender Es hasta el 20 Miren Porque es One, two, three, four, five, six, seven Eight, nine, ten Luego está Eleven, twelve Acá en estos Tengo que mencionar Muy fuerte Este teen Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Y nineteen Y hasta el twenty De ahí en adelante Cuando empieza Del treinta Al noventa Miren Ya es lo mismo Thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty Y ninety Si yo ya me sé Los primeros nueve números Y estos que siguen acá Ya voy a poder completarlo Si ochenta se dice Eighty Y dos se dice Tú ¿Cómo se dirá Ochenta y dos? Eighty 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 Así de fácil Yes Super easy Eighty Eighty Si cuarenta se dice Forty Y tres Se dice Three ¿Cómo se dirá Cuarenta y tres? Forty 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 Fácil Por ejemplo Así los van uniendo Solo para que sepan el ejemplo Solo se unen con un Guión You're only Con el duro Y ya después Digo Treinta ¿Cómo? El treinta ¿Tirty? ¿Tirty? Ok Thirty Lo mismo que el three Es la misma posición Three Thirty Three Thirty Ok Same thing Ahora Si yo quiero decir Cien Digo One hundred Si quiero decir Doscientos Digo Two Hundred Trescientos Three Three Hundred Cuatrocientos Sería Four Hundred Four Hundred Ok Pero también Miss Pero la Si uno quiere decir Eight Hundred O A hundred Eight Hundred Porque tiene la Y también A significa A Uno Significa One Y A De las dos formas Se puede decir El número uno Ajá Por eso Por eso Preguntaba Si se podía decir También con la ley No Solamente Ah Cuando es A hundred A hundred A hundred A hundred Eso sienta bien Eso sienta bien Ok Ahora Si yo quiero decir Un número grande Digamos como Ciento Noventa y cinco Yo digo One Hundred En Ninety Five ¿Sí? Sí Nada muy complicado ¿Verdad? Just like that Now Vamos a repasar Este tema En la siguiente clase Yes We're gonna review This topic In the next class Para que podamos Verlo un poquito Más a detalle Pero los numbers In English Para mí Son una cosa Bien sencilla Solo quiero corroborar Asistencia Y se me va Fátima Tatiana ¿Se conectó? Yes Miss Ok Jasmine Elizabeth Julia Coronada Present Present Kimberly Guadalupe Tengamos cuidado Con los audios Kimberly Guadalupe No está Ok Nuris Yaleni No se conectó Ok Raquel Azucena Present Present Ok Voy a apagar el audio Yo porque no me lo apagaron Ok Roxana ya está Ok Roxana está ¿Verdad? Ya la vi Es Jess Y Jamie Xiomara Se nos conectó Jamie No Ok Bueno That will be it for today De verdad Precio que se hayan quedado un ratito más And I will see you next Monday Hasta el Monday Viernes No clases Ok Until Monday Bye 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 Have a nice weekend Have a nice weekend YouTube Bye 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 Bye